¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a hablar un poquito de Marta Riesco y de lo que hizo ayer en Twitch. Por lo visto, me enteré ayer mismo en los directos de los compañeros que iba a hablar de los haters. Y bueno, yo digo, sí, 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 si eso ya lo dijo en su historia de Instagram. No, no, pues Enrique, pero es que a ti, a mí, a no sé qué. Y digo, ¿cómo, cómo, cómo? Me he perdido. Nosotros no somos haters. Yo creo que esta mujer se ha confundido de lo que es un hater, de lo que es una persona que objetivamente, para ella subjetivamente, por supuesto, criticamos ciertas actitudes. Pero yo no voy a ella, a su red social, ni privadamente y diariamente la insulto, ¿vale? Contrariamente, Marta, tú fuiste la primera que me hablaste a mí. Tú, la primera que me hablaste a mí. Para agradecerme un vídeo, por supuesto. Evidentemente he repasado todo el historial. El 90% son críticas tuyas hacia mi trabajo, ¿vale? O sea, que ya digamos que eso me podría sentir yo bastante agobiado. Que de hecho me he sentido en alguna que otra ocasión. Sobre todo cuando me lo dijiste en directo. Yo te estaba diciendo que yo estaba en directo, que me estabas incomodando, que si querías entrar, tenías la libertad de entrar, no quisiste. Y me seguiste diciendo cosas y ahí fue cuando me bloqueaste. Dejar claro lo del bloqueo. Lo he dejado en varios directos claro, ¿vale? Yo estoy muy cómodo así. Es decir, que a mí venga una persona por privado y me agobie y me critique mi trabajo, como que no. Me has agradecido dos o tres vídeos. En el último te dije, no me tienes que agradecer nada. Es mi trabajo. Como dándote a entender. Hoy te gustará, mañana no te gustará. Porque yo no soy falso. No es cuestión de bandazo ni carismán tampoco. Pero si hay cosas que te podemos defender, que creemos injustas, lo vamos a hacer. Si no, no. Lo que no puede ser es que tú te hayas creído la banderada de la marea azul, porque como hemos defendido, es que lo has dicho así, es que como habéis defendido a Antonio David, sí, en la causa la hemos defendido. Y, por ejemplo, en la gestión que tuvo contigo, ahí lo criticamos. Él no nos dijo nada. Ni hizo ilusión, ni tiró pullitas. ¿Por qué? Porque él entendió que como persona famosa, entendió que era nuestra opinión. Y él la respetó. Y según a mí me llegaba, él no estaba molesto ni conmigo ni con mis compañeros por esto que dijimos. Cada uno de nuestros respectivos canales. La gestión de lo de Olga Moreno, esa separación que no se le había dicho, que patatín, patatán. Ahora, entiendo, según me llegó, por gente del entorno, no se lo tomo mal. ¿Cuándo empieza a Antonio David a, por ejemplo, me hace el vídeo a mí? Empieza un poco a perder la relación con el resto? Pues precisamente desde que está contigo. Pues porque me imagino que no paras de comerle el oído y al final no está bien conmigo, no va a estar bien con Karimán ya, me imagino. No está bien con Maika Vasco, con Javi Oliveira que se acababa de reconciliar, podríamos decir, con lo que dijo ayer, me imagino que tú ya le estarás diciendo, no, Antonio David, hay que ver Javi lo que me ha dicho, no sé qué, con Marina Esnal más de lo mismo, no creo que vaya. Mira, Marina Esnal sí que es verdad que seguramente si se tiene contacto con Antonio David, como periodista lo va a hacer. Pero otra cosa es que Antonio David ahora la reciba de una manera o de otra, es decir, que sea un poco más receptivo, más generoso o no. ¿Por qué? Pues porque ya quieras que no, tú lo tienes predispuesto a que no hable con ella. Bueno, vamos, esto es más o menos, a grosso modo, mi opinión un poquito del principio, pero lo voy a desarrollar bastante más porque han sido muchas las metaduras de pata de Marta Riesco que ahora parece ser que los haters somos nosotros. Los haters son, ¿vale? Vamos a diferenciar entre haters y personas que critican. Los haters son personas que te tienen odio, que te detestan, que están deseando que tú hagas algo para criticarte, algo lo que sea, incluso algo bueno, ellos ven algo malo ahí. Yo no he hecho eso. Yo lo que no puede ser es que tú digas, por ejemplo, en referencia a Raquel Moreno, la hermana de la gran señora me llama personaje, la prudente que no se meten en nada y que jamás hablan de su vida privada. Ya sabemos quién quiere ser personaje y quién no paró hasta conseguirlo a golpe de reality y exclusiva hablando de unos hijos que no son suyos. Eso no lo he dicho yo, Marta, eso lo has dicho tú, en alusión a Olga Moreno. Evidentemente, como tú comprenderás, esto fue criticado por mí. Si tú subes una historia con algo de Lola, evidentemente, pues a mí me parece que picas a Olga. Es mi opinión. Y por eso tú no te puedes enfadar. Porque es mi opinión. Y si te lo haces al lado del cuadro de la niña, pues digo lo mismo. Me da la sensación de que estás picando a Olga. Y me imagino que Olga tendrá esta sensación que es la misma que tengo yo al verlo. Entonces, cuando estás permanentemente con estas cosas, temas de veres, la festa del cumpleaños, es decir, son cosas que realmente, por lógica, en el contexto en el que estamos, que es lo que yo hablé con Antonio David, claro que lo puedo hacer, poderlo lo puedo hacer, pero en el contexto en el que estamos, eso iba a ser mal visto, iba a ser criticado. Por la marea fusia, incluso por la marea azul. Entonces, de lógica no se debería haber hecho. Que tú lo haces perfecto, pero luego hay críticas, tienes que aceptarlas, ¿no? Yo creo que somos personas adultas que hay que aceptarlas críticas. ¿Vale? Tema ansiedad. Una historia triste, una historia alegre. En eso te he apoyado. ¿Vale? Lo he explicado, porque he pasado por eso. Y sé perfectamente lo que es. Y sé que se puede estar bien. De hecho, se lo he explicado en un DM a Carismán en algún que otro directo, que tú habrás visto, que te he defendido en ese sentido, porque se puede estar una historia bien y cinco minutos después mal. Pues porque mira, es una forma de hablar los cinco minutos. Tres horas después, te ha hecho efecto la pastilla y tú estás prácticamente a tu nivel de normalidad. ¿Vale? A lo mejor no al 100%, porque no llegas a ser tú, pero hay un 90%. ¿Vale? Entonces, como en ese sentido te entiendo, en eso te he defendido. Que tú puedes perfectamente estar llorando y cuatro horas después estar riéndote perfectamente. Entiendo que de tripas corazón, como tú ponías de ejemplo en el programa Ana Rosa, pues tenía que coger la alcachofa y presentar con la mejor cara posible. Eso lo entiendo, esos trabajos y siempre he dicho que los has hecho muy bien y que lo haces bien. ¿Vale? ¿Tú tienes que demostrar normalidad? Por supuesto. Has demostrado la normalidad cuando has creído conveniente, has tenido momentos buenos, has tenido momentos malos, porque las pastillas, lo que decía, te hace efecto y cuando te hace efecto estás bien. ¿Vale? ¿Qué pasa? El tema de la baja, el tema de la baja, perdón, que me voy. El tema de la baja, yo siempre me he creído tu baja, es lo que he dicho. Entonces, no sé si también esto iba por mí, por algunos compañeros, no sé, yo siempre me he creído tu baja, de hecho, te han dicho que si lo de la copita de vino. Creo que fui uno de los pocos que en su momento dije, oye, ¿tú qué sabes lo que estás viviendo? Claro que es oscuro, pero bueno, puede ser un mosto sin alcohol, puede ser tinto de verano, tinto con limón sin alcohol, puede ser un licor de mora sin alcohol, pueden ser muchas cosas. Entonces, si algo hemos aprendido es a intentar no meter mierda donde no lo hay, ¿vale? Entonces, yo en ese contexto entiendo que en Twitter se haya hablado muchas cosas al respecto sobre tu copa de vino, pero ya luego tú lo has aclarado, ¿no? Yo me he creado la protagonista y entiendo además, aparte de que tú no lo hubieras dicho, antes de que tú te hubieras defendido, yo ya estaba defendiéndote en este sentido. Digo, bueno, ¿y ustedes qué sabéis de lo que está viviendo? ¿y ustedes qué sabéis qué prescripción médica tiene exactamente? Que entiendo que una cosa no va con la otra. Los ansiolíticos con el tema de que es la ansiedad, para la ansiedad, con el tema del alcohol, no conjuga, pero bueno, nunca se sabe un médico cabecera lo que te puede llegar a decir o tu psiquiatra, ¿vale? Pero en ese sentido te defendí y aquí no cambié una pizze de lo que yo pensaba, es decir, lo mantengo igual. Para mí, entiendo que no estabas bebiendo alcohol porque era lo lógico, ¿no? Tema haters, vale, más o menos lo he hablado al principio, confundes a quien te insulta todos los días, a quien te critica por una actitud. Yo te he criticado por una, no, por 17 actitudes. ¿Por qué? Pues porque lastimosamente en el último año pues no has tenido una, has tenido 17 actitudes que para mí a lo mejor han sido negativas. Algunas la es, algunas actitudes he dicho que me han gustado y otras no. Evidentemente las que me han gustado las he dicho también y las que no también. Para mí y para el resto del mundo ya ha salido en una portada. Creo que llegaste a decir en un jazz mediodía que habías cobrado por ella que incluso dijiste que Antonio David no había cobrado que habías sido tú en primera persona si no recuerdo mal, ¿vale? Estoy hablando de memoria en un jazz mediodía que digamos que le quitaste ese peso de encima a Antonio David. No, no lo ha cobrado él, lo he cobrado yo. Algo así, ¿no? Dice a entender en jazz mediodía si no recuerdo mal, ¿vale? Disculpadme si no es así. Entonces, a lo que voy, al final tú también has vendido algo, tú eres personaje, has hablado en televisión de, bueno, el día del cumpleaños fatídico con la limusina rosa, ese día, si no pasas a ser personaje ese día, pues poco te faltó, ¿qué quieres que te diga? O sea, estás vendiendo tus intimidades llorando. Después, con respecto, es que son tantas cosas que, bueno, voy a intentar que no se me olvide nada, ¿vale? Lo de meter en el mismo saco, de verdad, a Evita y esta gente y a Carismán, a mí y a compañeros, Maika, me parece a mí que estás confundida, ¿vale? Con respecto a la sudadera, he aclarado que has usado la imagen del día anterior llorando para hacer, digamos, una promoción de algo que sí, que está muy bien, que es beneficioso, que es para una asociación benéfica, que eso está muy bien, pero creo que el uso, la gestión, no estuvo bien, ¿vale? En ningún momento, al menos desde mi parte, desde mi canal, se ha dicho que te hayas lucrado, ni tú, ni nada de eso, simplemente que la gestión no me ha parecido la correcta, ¿vale? A otros compañeros le parecían que sí, oye, estupendo, a mí me ha parecido que no, que el día anterior llorando por ese estado de ansiedad y al día siguiente te ponen la camiseta indestructible para hacer a un acto benéfico, pues no me parece el acto, no sé, no sé, yo no lo hubiera gestionado de esa manera, sinceramente. ¿Qué más? Con respecto a Marina Esnal, con respecto a Marina Esnal, dijo que habías hecho un reality de tu vida, ¿vale? A mí me lo parece, es decir, cuando tú en Instagram estás minutando un cumpleaños, tus llantos, o sea, es decir, cuando tú no se sientes mal, normalmente, pues bueno, tú explotas en tu intimidad y ya luego, oye, pues incluso todavía recelosa de con las lágrimas todavía un poco ahí, bueno, pues sí, pues a ver, lo acabo de pasar mal, acabo de llorar, me ha pasado esto, eres influencer, lo tienes que contar, también, nadie te obliga a contarlo, también te digo, o sea, es decir, tú gestionas tu canal de Instagram, pero eso está minutado, que no hay todo, hombre, claro, me imagino, cagando no se te ha visto todavía, todo no está, pero que has hecho un reality de tu vida, prácticamente, en el hotel lo enseñas todo, en el restaurante enseñas toda la comida que te vas a comer, que entiendo que eso son promos, eso lo entiendo, cómo trabaja tu chico, cómo trabajas tú, cómo te lo preparas, después las críticas y a Karisman, por ejemplo, en el sentido de, bueno, ¿y tú qué sabes lo que yo voy a hacer con el micro y con el no sé qué? Hombre, pues lo que decía Karisman, no te vas a poner a freír albóndiga, ¿no? Con un micro de base, y tu setup, que era una mesa y unos focos, astronauta, no creo que te vayas a meter, me imagino que, evidentemente, ibas a hacer algo de streaming, yo dije YouTube o potenciar más Instagram, al final fue Twitch, perfecto. ¿Qué más? Tema demandas, has dejado caer que vas a demandar a las personas de las que no has querido hacer, has hecho alusión, pero no has querido mencionarla, a Maika y a Marina Esnal, no sé si las has llegado a mencionar o no, porque he podido ver lo poco que he podido ver, ¿vale? Yo creo que Maika y Marina Esnal tienen su libertad de expresión y creo que lo han hecho lo mejor posible. Es cierto que a Marina Esnal la veo más que a Maika por tema de tiempo, por tema de todo, porque no lleva a todo y he visto más a Marina Esnal que a Maika, porque al final, Javi, como saca los extractos, evito tener que ver muchas veces el directo entero y por eso de Maika si saca ese extracto sí que es verdad que vería más cosas de ella porque no me llega el tiempo, ¿vale? No por nada, desde aquí un beso a las dos, por supuesto, a Maika y a Marina Esnal y evidentemente mostrar mi apoyo a la libertad de expresión. Entiendo que Maika siendo abogada no habrá dicho nada demandable, que tú la quieres demandar, oye, mira, estás en tu derecho de ganar o perder el tiempo en tu vida y de perder dinero. Si crees que Maika se va a callar a partir de ahora porque la demanda me parece que va confundida. En el caso de Marina Esnal pues más de lo mismo. Creo que Marina Esnal te podrá gustar más o menos la actuación que hizo el otro día o lo que dijo el otro día. No sé si hay algo demandable, creo que no, pero no soy abogado, eso le tendréis que preguntar precisamente a un abogado para saberlo. Si crees que se han sobrepasado los límites, pues todo tiene su causa y su causa es demandarla, como bien has comentado. Yo en mi caso, creo que si ya habéis hablado, habéis discutido y bueno, no habéis llegado a un entendimiento y creo que las críticas que te ha hecho Marina siempre han sido más buenas que malas, pero a cojones tenía que posicionarse contigo porque había una causa, ¿qué causa? La de Antonio David que tiene que ver contigo, que tiene que ver contigo. O sea, ¿quién ha dicho que te tenga que defender en todo Marina? Entonces, ahí es donde estuvo un poco la discusión y se fue de madre. A las dos, seguramente que a las dos, por parte de las dos, ¿vale? De ahí a demandar, bueno, ya esa es tu opinión, ya es tu decisión y allá tú, ¿no? Pero yo creo que las demandas creo que se pueden evitar, sobre todo si se puede hablar. Entiendo que vuestra, después de aquella charla, no querréis volver a hablar más. Ella dijo lo que dijo, tú la has respondido o le puedes seguir respondiendo todo lo que tú quieras. ¿Prefieres hacerlo mediante un juez? Perfecto, pues, y ahí no puedo decir nada. Simplemente mostrar mi apoyo porque creo que Marina Ennal hizo, lo único que hizo fue mostrar su opinión de lo que había vivido y que le había molestado mucho. Es que le pasó un poco a Marina, lo que igual que me pasó a mí estando en directo, yo diciéndote estoy en directo y tú haciéndome una crítica totalmente absurda de tu programa, cuando en tu programa había dos versiones, la de Bea Jarrín y la de Saúl Ortiz y yo decía, yo no estoy desmintiendo tu programa, te decía yo en pleno directo chateando contigo. Yo lo que estoy haciendo es que me creo más a Bea Jarrín que es la que ha hablado con Olga Moreno por el tema que es de si el niño, si David la había echado o no la había echado y yo estoy con Bea Jarrín de que eso no era así. Creo que ese era el tema, si no, disculpadme, pero creo que el tema era ese. Bueno, tema Maica y Marina, lo aparcamos. Tema pie y medio fuera, ¿vale? Esto me lo has feado por privado en alguna ocasión. Has tenido pie y medio fuera, me lo has dicho gente de tu entorno, ¿vale? Pero es que ayer Joana Morilla en Diego Arrabal que bueno, ya lo había dicho Francisco en mi canal antes incluso que en Diego Arrabal, si no recuerdo mal, si no, Diego, disculpa, pero bueno, es verdad que Diego también lo dijo, tenía pie y medio fuera. Ana Rosa no te quería en su programa, no te quería echar, pero te desplazó a un programa en el cual no se manchara el programa AR, ¿vale? que era lo que yo te explicaba por privado. Con lo cual entiendo que yo llevaba razón, como bien te decía, mientras que tú me ponías emoticones de jajaja, tú que sabrás, tú que sabrás, creéis que lo sabéis todos, nada más que mentís. No mentimos, intentamos hacer el trabajo lo mejor posible, Marta. te he tratado yo en particular y puedo comentar también a algunos de mis compañeros como Karimán y Javi que te hemos tenido incluso a precio porque nos ha llegado de tu entorno, al igual que nos han llegado información negativa, nos ha llegado también información positiva y te teníamos, oye, chica divertida, alegre, que seguramente también lo sea, pero que al no aceptar las críticas es como que te hace la cruz y nos tachas de hater, ¿vale? Eso creo que no es así. Bueno, con respecto a Cristina Porta, a Alesi Arriba, te he defendido bajo mi objetividad, ¿vale? Creo que ni Alesi Arriba se ha portado bien contigo, ha aprovechado para hacer, hacerte daño gratuitamente y Cristina Porta por más de lo mismo. Yo creo que esa semana dije que, oye, habías estado bien en cuanto a lo de Borja Prado, la operación de luz, como espectadora a mí me había parecido bien, pero que laboralmente para ti la habías cagado. Si eso te mosquea o te enfadas, lo siento mucho, ¿vale? O sea, es que es lo que hay, es mi opinión. Entonces, yo de lo único que me arrepentí en su momento, entre comillas podríamos decir, fue de coger una captura que no era, que era un tema de Antonio David y no tenía nada que ver contigo y ya está. Pero en el tema Marta Riesco, yo sinceramente me mantengo en el mismo sitio. ¿Que hay tuiteras que se han pasado contigo tal y cual? Sí, evidentemente, ahí siempre te he defendido y si mañana vuelve a pasar te seguiré defendiendo porque para mí esto es un vídeo más. No es, ya te hago la cruz, yo no soy como tú, no tengo remordimiento, no tengo esa cosa que me he quedado con la rabia metida adentro, no, no, no. Para mí esto, hago el vídeo, termino aquí y si esta tarde veo que hay una cosa hacia ti, te voy a defender y si vuelves a liarla, evidentemente, pues voy a hacer un vídeo diciendo que tu actitud no me ha parecido coherente, pero siempre bajo el respeto. Bueno, las relaciones, lo último, las relaciones con Antonio David que tenemos los youtubers, prácticamente las has dinamitado por ti. Evidentemente, Antonio David a mí no me hace un vídeo si no es por ti. Karismán tenía un muy buen rollo con Antonio David. Me imagino que ahora Antonio David tendrá otro concepto de Karismán porque si te viene tu novia llorando, llorando no en el sentido literal, ¿vale? Hay que ver Karismán lo que me ha hecho, tal y cual, tapatín, y tú te tomas a mal una parodia, pues ¿qué quieres que te diga? Al final, Antonio David, pues quiera que no, se siente un poco como que ya Karismán no era lo que él conocía y ya pues como que la has cambiado un poco de opinión, ¿no? Con respecto a Marín Esnal y Maika lo mismo, ya vimos lo de Maika, no está a gusto con Maika, ya lo hizo, lo dijo en uno de sus directos y con respecto a Javi Lubeira, me imagino que después de ayer haber dicho que la has gestionado mal, que has hecho mal, que muy malos comentarios, que la estás cagando, me imagino que volverás otra vez a decirle a Antonio David, hay que ver Javi también lo que me ha dicho y la relación por final también se estropeará otra vez de nuevo con Javi cuando mira más o menos pues ahora tienen una cierta cordialidad y yo espero que Antonio David sepa separar, si él quiere, sepa separar mi vídeo de mi enfado y aclarando todo lo que Marta habló ayer y con mi opinión personal sobre este asunto y que yo a él lo sigo viendo igual que ayer y que antes de ayer porque Antonio David yo Marta sí sé separar entre Antonio David y tú Antonio David entiendo que como está contigo y tú eres su novia pues entiendo que al final si tú vas contándole cosas sobre nosotros mira lo que me ha hecho mira qué vídeo me ha hecho pues entiendo que Antonio David por deferencia contigo por empatizar contigo y porque eres su novia pues tire para ti evidentemente como es lógico pero de ahí a que él no sepa entender y espero que con este vídeo y con los vídeos y los directos de mis compañeros entienda Antonio David que quizás la que no está obrando bien es Marta y que aunque yo sé que Antonio David ya lo ha dicho en su directo le dice cosas a Marta y ella hace lo que le da la gana pero que entienda que yo lo que estoy haciendo es mi defensa si lo quiere entender si no es lo que hay ni más ni menos ¿no? bueno yo creo que no me dejo nada en el tintero si me dejase algo en el tintero como a esta tarde voy a hacer directo os espero en torno a las 8 de la tarde ¿vale? si todo está normal os espero en directo y nada por favor dejad like comentario a este vídeo nos vemos en el siguiente un saludo en el tintero en el tintero